Es una maestra que ha entregado parte de su vida a la formación de músicos, cantantes de ópera. María Teresa Riquet fue reconocida como mujer de éxito porque sin ella, la ópera de Tijuana no tendría sentido. Y el Festival de la Ópera en la Colonia Libertad, que acaba de cumplir 15 años, es una realidad gracias al esfuerzo de esta maestra, Teresa Riquet, y el profesor, José Medina. La ópera, alguna música original escrita para la orquesta y para el ensamble juvenil. La Alianza de Mujeres por Mujeres reconoció el trabajo, la disposición y la entrega de María Teresa Riquet por las artes y la cultura. Apenas dos de las integrantes de la ópera de Tijuana fueron becadas para participar como estrellas principales en la ópera de Venecia. Vieron que haber pasado por una evaluación. No solamente la pasaron, sino que fueron escogidas para interpretar los papeles principales de la ópera sorangélica. Porque la partitura está en el corazón de cada cantante de ópera y en los músicos que a través de los años ha impulsado María Teresa Riquet, mujer de éxito 2018. Informa, Mari Carmen Flores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!